Epa polletes, muy buenas a todos y bienvenidos a 10 tips rápidos para Battletech Primero vamos a hablar de la base un poquito de cómo gestionar nuestros robots, cómo construir los robots y luego ya iremos a los tips dentro de la batalla, del combate Lo primero que os voy a recomendar, cuando os den un mech nuevo, recién cogido de la batalla miradlo siempre, porque muchísimas veces son bastante malos vienen programados de una forma y dices, esto no es funcional por ejemplo, ¿qué le pasa a este Banshee que me han dado? que si veis la eficiencia de disipado de calor, la de heat efficiency, solamente tiene dos barritas ¿qué va a pasar? que yo voy a disparar esto en un mapa de desierto y conforme lo haga, la barra de calor se va a ir hasta aquí arriba y no voy a poder disparar en el siguiente turno sin sobrecalentarlo por lo tanto, vamos a tener muchísima potencia de fuego, completamente inútil, que no vamos a poder utilizar lo primero que os voy a recomendar es que siempre intentéis que esté por la mitad la eficiencia de calor me podéis decir, voy a hacer uno que te haga mucho daño, que tenga poca disipación de calor y lo utilizo solamente para pantallas polares, que refrigeran muy rápido los mechas vale, eso es otra opción, ¿de acuerdo? pero te os vais a limitar muchísimo ese mech a un determinado tipo de mapas y cuando lo queráis para un mapa importante, generalmente no lo vais a poder utilizar mi siguiente tip va a ser que llevéis siempre un mech de tipo cuerpo a cuerpo ya que viene muy bien, podéis lanzaros contra el enemigo, desestabilizarlo, romperle piernas cuando vienen los coches, los blindados, ya sabéis que si le damos con el robot en cuerpo a cuerpo le hacemos un daño extra, generalmente de un solo golpe vamos a reventar siempre a los coches los mechs que vayáis a hacer de cuerpo a cuerpo, yo lo que os voy a recomendar es que les pongáis muchísimas armas de apoyo ¿por qué? porque las armas de apoyo se disparan solas después de pegar en cuerpo a cuerpo entonces una estrategia buenísima siempre es ir cargado hasta arriba de armas de apoyo damos un puñetazo y de paso disparamos 6 láseres pequeños por ejemplo de forma gratuita otra muy buena opción es ponerle un par de lanzallamas o 3 o incluso 4 y cada vez que les pegamos un puñetazo le tira mogollón de calor con el lanzallamas, sobrecargamos el mech y generalmente los apagamos los dejamos inutilizados, 100.000 perrerías que podemos hacer otro truco muy bueno es que si en los brazos no llevamos armas como viene siendo en este van si os fijáis bajéis la armadura de los brazos ya que no están protegiendo absolutamente nada podéis dejarlo en 40 yo que sé lo justo para que aguanten un par de golpes no revienten así del tirón pero utilizamos esto para reforzar muchísimo el torso y de esta forma las piezas donde nosotros llevamos las armas van a ir muchísimo más protegidas es mucho más difícil que yo pierda las armas si tengo el torso completamente blindado y si me dan en el brazo y me revientan el brazo da igual al final de la pantalla ya hacéis reconstruir brazo y no habréis perdido absolutamente nada por el contrario si nos revientan el torso ya sabéis que perdemos todas las armas y todo el equipo que tengamos en el torso además del brazo porque al reventar el torso el brazo se cae a tomar púculo o sea que un truco muy bueno es dejar los brazos bastante vendidos y centrar muchísimo la potencia en el torso ahora mismo tenemos demasiada adicipación de calor fijaros que este mec puede llevar hasta 8 armas láser en este caso voy a meter láseres medianos ¿por qué? porque pesan muy poquito y de esta forma podemos meter muchos ahora fijaros ya el uso de calor está bajando muchísimo quiero decir la eficacia que tenemos está bajando muchísimo vamos a dejarlo hasta aquí ahora mismo llevamos 3, 7, vamos a ponerlo hasta el octavo láser venga hasta arriba, no cabe aquí, ¿dónde va el octavo láser? dame un segundo que lo mire ¡ah! tenemos que elegir en medio, llevamos uno pequeño y llevamos uno medio vamos a poner el medio para darnos más versatilidad vamos a quitar este de aquí, ok y ponemos el láser medium ¿qué pasa? para arreglar esto lo que vamos a hacer va a ser venir a equipo y poner disipadores de calor ponemos disipadores de calor por todos lados y así cada turno iremos disipando muchísimo más calor ¿hasta cuándo lo podemos subir? hasta el máximo que nos pone ahí vamos a dejarlo aquí y ahora ya que nos quedan unos cachitos pequeños vamos a utilizar esto para reforzar un poco igual la armadura trasera por ejemplo, para que no nos revienten el torso tan rápido desde la parte de atrás y bueno, uno más, un par más hasta que nos queda 95 y con esto acabaríamos de conseguir un mecha súper deficiente que solamente tenía dos de evaporación del calor con dos PPCs tochos en una máquina cuerpo a cuerpo asesina con 10.000 láseres que nos va a servir hasta media distancia porque, claro, 8 láseres medios son 200 de daño por cada volei si hacemos un disparo concentrado de 200 de daño reventamos, pero no os podéis imaginar cuánto y aunque ponga que tenemos poca disipación del calor él está contando que disparamos todos los turnos los láseres pequeños los láseres pequeños tienen un alcance muy cortito y generalmente o dispararemos los láseres medio mientras nos acercamos o dispararán los láseres pequeños pegando a cuerpo a cuerpo entonces nunca vamos a utilizar los dos juegos de arma a la vez o muy poquitas veces entonces la disipación del calor de este mech va a ser buenísima o sea, recomendadísimo este que acabamos de hacer otra cosa es que siempre utilicéis los mechs cuanto más pesados mejor en este juego generalmente, excepto alguna excepción puntual para gente muy pro un mech más pesado generalmente siempre va a tener más armadura mejor motor, mejores armas así que recomendaos siempre y con esto ya vamos al campo de batalla lo primero que os voy a recomendar siempre que vayáis a aceptar un contrato es que a la hora de negociar cojáis todo chatarra el dinero en este juego no sirve para nada quiero decir, obviamente es muy necesario para no caer en bancarrota etcétera, etcétera pero si lo gestionamos bien no hace falta pedirlo como recompensa casi nunca fijaros, yo haciendo de verdad lo que os estoy diciendo siempre pongo todo chatarra y simplemente voy haciendo misiones tengo dinero para pagarles todos los meses habidos y por haber, tengo ahora mismo 16 millones de créditos ¿de acuerdo? así que utilizar siempre este modo ¿por qué? porque el dinero que nos van a dar siempre va a ser menos que el que vamos a sacar consiguiendo las partes de los mechs que no queramos montando mechs que no queramos y vendiéndolos vender los mechs en este juego es la clave para hacernos ricos para vender simplemente tenéis que darle al botón de vender que está aquí abajo cuando estéis estacionados en un planeta os aparecerá la lista de ítems que tenéis y ahí podéis vender lo que vosotros queráis si estáis subiendo de nivel a vuestros personajes yo siempre intento cogerles la habilidad de bulwark no sé cómo será la traducción en español es esta del símbolo del escudito que lo que hace es que si no nos movemos en un turno si yo disparo desde donde estoy sin moverme automáticamente nos da la habilidad de defensa y reduce un 50% el daño que recibimos esto es increíblemente bueno y os lo recomiendo con todos vuestros pilotos luego yo le suelo poner que tengan para disparar a varios objetivos a la vez a los que son artilleros y siempre tengo uno melee que está especializado en cuerpo a cuerpo y lo llevo en el mecha de melee con habilidades para empujarlos atrás en iniciativa aguantar más pero aún a ese le doy la habilidad de que si no se mueve aguante en el sitio porque de esta forma podemos pegar un puñetazo si estamos tragados en cuerpo a cuerpo con otro y aún así ganamos el 50% de reducción de daño excepto contra golpes melee pero contra los disparos nos viene muy muy bien esta habilidad bueno en combate una vez que ya hayáis bajado y tengáis a vuestra tripulación yo os voy a recomendar que el primer turno hagáis un sprint hasta ahí todo es correcto pero después ya os voy a recomendar siempre que utilicéis la acción de andar y después os protejáis porque de esta forma si os atacan vais a estar protegidos si os pillan por ejemplo a este que solamente tiene 3 de movimiento lo movemos en un sprint y justo nos hacen un ataque sorpresa puede que lo dejemos vendido por ejemplo y ahora lo muevo hasta aquí por ponernos un ejemplo con un sprint y de repente aquí hay 4 mechas esperándome y el mío se queda ahí de pie frente a todos sin poder defenderse y muchas veces empieza el turno cuando encontramos al enemigo cuando nos ven nos hacen un ataque sorpresa por lo tanto a este mecha lo dejaríamos solo ahí adelante y luego tendríamos todos atrás de esta forma solamente tendríamos uno para disparar en el siguiente turno después de haber recibido un montón de golpes y que seguramente esté en el suelo y en el siguiente turno tendríamos encima que mover los otros disparar y por eso no estarían protegidos veis por ejemplo ahora he hecho bien en moverme despacito y poder protegerme porque así lo he detectado y lo podemos esquivar podemos atacarlo sin problemas nos vamos acercando poco a poco y ya está no tiene más historia si lo llego a mover con sprint ahí adelante lo hubiese dejado vendidísimo un truco cuando empecéis a pelear ya es que el primer golpe o los dos primeros golpes los hagáis libres que disparen a donde quieran para que nos entendamos vais haciendo daño en general al mech y después cuando ya veis donde ha recibido más daño cogéis y hacéis un ataque dirigido hacia ese punto no utilicéis el ataque dirigido de primeras porque generalmente hay mucha armadura y un disparo solo no va a poder penetrar la armadura de un tío y reventarle la pieza entonces siempre empezar con un par de disparos dispersos y luego cuando ya veáis donde se ha puesto el punto débil entonces si cogemos la habilidad de disparo de precisión ahora lo vamos allá que nos cuesta moral ya sabéis es la barrita esta azul se va ganando bueno empezamos con más o menos dependiendo que hagamos fijaros ahora le han dejado el brazo izquierdo tocado el centro tocado y el brazo del hombro de arriba tocado vamos a mirar aquí le quedan 30 de armadura y 115 de vida aquí le quedan 32 y 80 vamos a disparar aquí porque si veis aquí nos está poniendo que tiene dos cajas de munición de LRM long range missiles que son los misiles de largo alcance y dos cajas de munición de misiles de corto alcance por lo tanto si le hacemos un ataque de precisión ahí tenemos muchísimas posibilidades de conseguir algo vistoso la lástima que no tenemos más que 40 de daño y él tiene 38 32 de armadura ahí ahí vamos a andar vamos a ver no ha sido suficiente habrá que hacerle otro disparo de precisión igual para este que teníamos tan poquitos disparos quiero decir solamente le iba a dar por el misil de largo alcance no hubiese merecido realmente tirar el disparo de precisión siempre tenéis que ir jugando un poquito ahí me merece la pena no me merece la pena aquí al Bansi lo vamos a mover tranquilamente el mecha de melee ya sabéis este es el que acabamos de tunear que lo habéis visto esperaba que se construyese y ahora ya lo lanzamos al ataque intentar siempre que vaya corriendo este no hay problema se acerque y se guía a puñetazos y a tirar láseres cuanto antes mejor echar el momento de nuestra venganza ahora que lo tenemos ahí quieto vamos allá vamos a coger este que tiene todas las armas del mundo activada así por haber y quiero que veáis como le revinta el hombro ah no vamos a poder no tiene ángulo lo movemos no pasa nada si no tienes ángulo te movemos muchacho hombre la otra es mover al del láser lo más que para provocar explosiones es mucho mejor tirar misiles porque los misiles tienen más probabilidad de crítico y lo que hace explotar las cajas de munición son los misiles o sea los críticos precisamente entonces creo que voy a intentar coger este que sí que tiene lanzamisiles cogerle el ángulo del otro hombro y a ver si ahora sí le podemos hacer un ataque de precisión a ver a ver a ver si nos deja precision strike ahí está en el hombro derecho y con esto con un poco de suerte ahora tiene que volar ves destruido destruido y lo bueno es que una vez bueno 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 una vez que nos cargamos el torso para que nos entendamos si seguimos haciendo daño ahí todo ese daño va directamente a la estructura interna del tío vamos directamente a por la caja del principal por así decirlo entonces no os preocupe pasaros de daño al atacar un torso que todo el daño sobrante no se pierde pasa al torso central directamente así que darle con alegría siempre a los laterales ya que suelen tener mucha munición y utilizar esa munición para crear explosiones y nada más señores hasta aquí esta guía rápida truquillos para empezar en Battletech como siempre espero que os haya gustado el vídeo si vais a sobrecargaros acordaros de desactivar un par de armas para no apagar el mecha no olvidéis darle like compartirlo suscribiros muchísimas gracias a todos por verlo un saludo y hasta mañana no olvidéis darle like compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos y abajo ¡Suscríbete al canal!